Y América no juega este sábado contra Juárez en el Estadio Azteca, que Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez tienen COVID, más otros tres miembros del staff americanista. Sus síntomas son mínimos. La pregunta es, ¿no pueden, deben hacerse pruebas más frecuentes de las que marque el protocolo de la Liga por iniciativa de cada club? Pues claro que sí, de anticuerpos solamente incluso. Que las hagan como sea, pero no puede saltar nadie a la cancha dudosamente. Los jugadores del Monterrey contagiaron a los de la América. Es casi un hecho irrefutable. Los jugadores no deben cargar con esta imagen de responsables. El contagio alcanza a cualquiera, con o sin cuidados. Cada club en México debe mostrar su grandeza también en eso, en la forma como protege a su principal activo. Los jugadores, más allá de las pruebas de detección que obliga la Liga. Saquen la casta en esto, no en protestas arbitrales. Es solo un ejemplo. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, otra vez la pregunta de a dónde vamos. Falló el diagnóstico, falló el pronóstico, falló la contención de contagios, falló lo que haya sido la estrategia para evitar muertes. Y el responsable de todo eso, de todos esos fallos, dice esta noche, yo voy a vacunar, yo voy a vacunar a México. Volvemos.